Música Muy buenas a todos, aquí estamos un día más jugando a Saircraft Online Vamos a empezar abriendo cofrecillos Cargando, cofre de hierro Nuevos barquitos y enviamos a Explorer Moneditas por aquí Cofre de madera Más oro, más barquitos, a Explorer también Vamos a ver que tenemos de nuevo en el clan Nada por aquí Y solicitar naves, pues A ver cuál está más cerca, dos de 100, dos de 150 y dos de 400 Bueno, esta la tiene mucha gente Igual si no la usan Y por aquí creo que la ha llegado a nuevo No, sin novedades online, actualmente pues sigo estando yo solo Lo que no sé es mucho como va este Escudo, desbloquea el hechizo, escudo mágico No sé si tengo que ir a algún barco y gradearlo para desbloquearle la habilidad A alguno que tenga de nivel 1, que tenga escudo Potencia Honor final 1 Disipar De volver el fuego Este más defensa Exterminador Pero yo creo que Cañón antiaéreo Pero creo que así no va a ser Yo creo que tengo que destruir algún escudo Quiero pensar que es así Igualmente yo voy a seguir jugando normal Cuando se complete la misión se completó Y listos No nos vamos a rayar la cabeza Vamos a por la siguiente batalla Buscando arriba Entrando en campo de batalla Tiene un poquito más de suerte que yo Solamente nos saca dos niveles Que es raro Y el bar más o menos es igual Bueno, un poquito más grande el del creo Bueno, ahí andará De hecho ya vimos que los barcos son muy similares El que nos hace es de red anti-torpedo Y antiaéreo por encima Tiene de los dos Pues nada, vamos a tener que empezar aquí Con este vamos aquí Pues para esta esquina El escopio Tenemos dos Vemos que todos son rectos Todos son rectos Con lo cual tiramos para aquí Antiaéreo destruido De lujazo Pasamos para aquí Me va ahora a matar a este Lo bueno que es Pues le da después Dread Ya acertamos algún componente Ahí estamos Lo dicho, son todos rectos O está para un lado o está para el otro No tiene más Y ahora a ver Qué habilidad usa el amigo Nosotros hemos desbloqueado Ya aquí el antiaéreo Vale, ya me ha enganchado aquí a otro Con suerte tira también para abajo Y ya falla Ahí estamos Si tenemos el antiaéreo destruido Pues usamos este Así que justamente Recordemos que en estos dos de aquí No había nada Ahí encontramos a otro Lo malo es eso Que tiene furia Ya me enganchó Y a ver este Con suerte Estás aquí también Tres Aparte este es grandote Que tiras Para un lado o para el otro Pues para el otro Eres tú Antitorpedo Bien Ya lo sacamos del medio Este está más que muerto Estos dos No sé por qué Y este suelen ser Los primeros que caen en batalla Será porque son los más grandes O porque la gente Siempre tiene tendencia A atacar por el lado derecho Uy, qué poco me gustan esas Grandote en contra Vale, encontramos Hay otro más Aquí tiene a dos Es algo bueno Ya tenemos a tres más encontrados El de arriba devuelve el daño Es lo que no me gusta Y esta sí que no me gusta No la puedo hacer mucho daño Lo dicho Ya me han encontrado todos Otro más Solamente este me da un poco de miedo Este va a caer también Bastante rápido Lo bueno es que está ahí Medio camuflado Pero Los que me gusta Que se obligan Son los pequeños Que son los que nos pueden Salvar el culo Tú fuera de aquí Antiaéreo destruido Siguiente Te toca a ti Por esta zona Vale Otro más he encontrado Vamos a ver si tiras por aquí Furia 2 Vale Aquí no estás Teníamos allá Cuatro encontrados Si No me vas Dismar Es en el que ya estaba A ver si Por fuerte Con la devolución de daño No se encuentra aquí Alguno más Furia 2 Nada En habilidades Pues Esto de aquí Que no sé ni dónde usar Lo voy a probar aquí A ver si en estos cuatro primeros Hay algo Mira Ni en qué lado Aquí Ahí se devolvió el daño Ahí tenemos el escudito Qué mala cosa Un día 2 Escudo otra vez Vamos a ver Aquí en estos tres Pueden tener a otro más No Me he encontrado aquí a uno Con suerte Hasta tira para arriba Ah Qué mala suerte No tira para arriba Ya solamente queda uno Escondido Y luego a ver Cómo acabo yo con este Vale Ahí me lo encuentra De primeras No me fastidies Ya es tener suerte Ya es tener suerte Van por encima Venga Acá vaya Acá vaya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Bueno Por lo menos No llevo dos estrellas Lo malo es que bajamos 15 puntitos Venga A atacar una vez más Buscando a rival Entrando al campo de batalla 107 Vicente 94 Solamente me salga un nivel Lo que pasa es que en el siguiente nivel Ya le permiten tener casi un barquito más Descarga Uh Por encima tiene el barquito este épico Cada nave de guerra Da un montón de no sé qué Yo quiero uno de esos A ver Tienes algún antiaéreo O similares Aparentemente no Pues Empezamos Con el men contraste A ese Pues vamos a empezar Usando sus habilidades Que ven siendo este de aquí Tiramos Sí Mismamente ya por ahí Torpedo Ahí va A ver si vamos para arriba No Esos dos ya van a caer Fuera Y el otro en cambio Ahí me encuentra otro Vemos que va hacia arriba Es así Aparte son todos rectos Mínimo de tres De tres espacios Vale No encuentra nada Y falla Siguiente Te toca a ti Justo Y pegada Y no ha dado una Y no ha dado una Más que amigo Callado también Siguiente Para lavar de la arriba Bueno Ahí se dio Sabemos que tiene que tener uno Aquí no sabemos si hay o no Vale Está por aquí No He sido He sido al pequeñín A pasear Lo que pasa es que En el momento Un poco tontería Porque estos cuatro Los tenía desbloqueados Yo lo hubiera usado En otro lado Aunque no hubiera visto el mapa No Aparte aquí me puede encontrar También al pequeñín Al otro pequeñín No Tira para arriba Tira para arriba Bien Bien Si no me encuentras Al pequeñín Lo malo que perdemos Esta habilidad Bueno A ver Empezamos con Este de aquí Por aquí Me estoy desgastando Bueno Pensaba que era la otra La de bombardeo Es que raro Tiene uno Así es grandote Este es fuera Siguiente punto Este puede estar Para arriba Para abajo A ver Tres Otros de cuatro O para abajo A ver ahora Para donde va el amigo Este Venga Que tienes todo esto vacío Tira para el medio No me fastidies Macho No tienes otro sitio Donde apuntar Tu fuera Este Yo aquí miro Mucho Mucha zona despejada Vale En todo esto No hay nada Que cosa más rara Vamos a probar entonces aquí Aquí sí El barco más pequeño Es de tres Vale Lo tiene para allí Venga Venga Tira para la derecha Todo el pequeño Bien Fuera esto Siguiente puntito A ver si está pastelado Y Furia 2 Eso sí que no me gusta Mierda Ya me encuentro al otro Ya 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 Igual tenía que haber usado La habilidad de este Por aquí Bueno Si me encuentra este Ya acabamos Torpedo He vuelto a fallar Tú Aquí justamente Bien Otro Fuera Y me falta solamente uno Por encontrar Ya pensaba que me daba Y dónde podría estar Aquí hay mucho más vacío Aquí también hay mucho más vacío Vamos a probar en este de aquí No suele tener ninguno pegado Encontrado Y estas hacia abajo Se le acaban las opciones A la misma Escudo mágico No me derrumbes a este Venga Falla 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 Eso es Vamos a romper Ese escudito Entonces Y sacamos la partida Esta es nuestra Esta es nuestra Más 11 Más 28 21 puntitos No son muchos Pero recuperamos Los que perdimos antes Más 3 estrellitas Y a ver si consigo más piezas Para mejorar estos barcos Vemos que le falta a todos Bastantes Para poder upgradearlos He reventado un escudo Vemos como aquí No he completado la misión No sé qué era con desbloquear escudo Igual quiere que creemos un escudo O no sé Pero por el momento Yo no tengo ningún barco Que genere escudo Entonces Nada de nada Y me gustan mis barquitos 114 Nos gana por suerte Bien Empieza fallando A ver qué tienes por aquí Esto es lo malo Cuando está La que sale Dos balas de cañón Contra esta cara Añade agua Así Vale Pues empezamos con este Vente para el fondo Los del fondo No sé por qué Siempre son los más difíciles De encontrar Mira Uno fuera Va Y ya me dio Cómo no Otro fuera Y vamos a tirar Para aquí Nada Ya le fastidio aquí Las habilidades Descarra 2 A sacar 6 cuadrículas En una fila Jejeje Ya te hecha fe Turn Torre de descarga Vale Pues este otro Para aquí tal Furia 2 Por aquí Mira Turn A ver Qué piensas hacer Torre de descarga Torre de descarga Vale Pues ahí voy yo Este Justo Por ahí Pues vale Empezamos tirando para arriba A ver Tenemos a un cuadrado Puede ser el de él Vamos a probar Primeramente Para este lado Ese Bueno Primero Oco Debo escoger esto Y lo ponemos aquí Tal cual Chic Una mía Vale Si que estás aquí Ok Lo que hice es Que no hay cosa mala montada Teniendo en cuenta Que aquí no hay nada Me acabas de confundir Tu turno A ver Este va aquí 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 Ahora Bien Y faltan dos Solamente por encontrar Y uno es bien grandote Bueno Falta uno por encontrar Más bien Uno es bien grandote Ocupa de cinco espacios Vamos a ver Vale Aquí no tenemos nada Aquí tenemos al pequeñín Tú Vale Quería usar esto No quería mandar eso ahí Ahora ya está Estas horas no fue mal mandado Por suerte No cayó muy mal Muy mala posición Pero no quería echarlo ahí Pero bueno El amigo este ya me lo descubre Ya encontramos ahora dónde está Muy en breves Muy en breves Vamos a ver Tú Ahora has gritado Por ahí no estás Venga Dime dónde está Con eso sí que no contaba Con que me le podía caer encima de una mina Me ha encontrado otra más Seguimos bloqueando posiciones A ver Este cinco huecos Aquí tenemos otra más de cinco Y aquí hay otra Vamos a empezar por este Nada Aquí Tres, cuatro y cinco Vamos a echar uno aquí en el medio También puedo estar aquí Es que tiene bastantes huequitos Me llevo lo otro Ahora vamos a encontrar Tú para aquí Vale Ahí tampoco estás Le desbloqueamos Aquí puede estar Podría estar en tres sitios Ya se lo queda uno Solo puede estar aquí No ¿Cómo que no? Es de cinco huecos Tres, cuatro y cinco Queda este Mira tú Queda esta posición de aquí Queda esta posición de aquí Queda solo esta de aquí Bueno Te toca amigo Luz de la esperanza Pues lo mejor que puedo hacer ahora mismo Pues Es fallar Porque Si mando esto Sí Me va a devolver los daños Y me puede dar al barquito pequeño Y me chafa el tema Uh Ajustado Vamos a pasar turno Vamos a intentar encontrar La luz de la esperanza Turno del oponente Es mi mejor opción ¿Dónde estás Los de la esperanza? Vamos Ahora la siguiente Ya se le doy Porque a la siguiente ya muere Entonces Tu último intento amigo Tu último intento Ahora me toca a mí Se murió Y se acabó Uh Espero que no me dé la contra Espero que no me dé A ver esa furia Mándamela lejos Bien Bien La batalla es nuestra Otras tres estrellitas más Y más 28 puntitos No Más 45 Joder Sí que tío Tareas Nuevo logro completado Diez gemillas Y vamos ya con la última batalla A ver que acaba Buscando rival Tete 138 de sus A ver que nos puede dar la data A ver que tienes Ganan dos puntos de energía Espliega un escudo de energía Espliega un cañón Antiaéreo tiene Antiaéreo Antiaéreo Dos antiaéreos Pero No tiene una antitierra Para arriba Tenemos a un cuadrado Encontrado Y no El pequeñín No Tenemos un escudo Encontrado Tenemos que destrozar Ese escudo Y Esta antes de morir Hay que usarlo Evidentemente Con lo cual Le toca venirte Para aquí Ah claro Cierto Tenían el antiaéreo Joder Que ganan soy Pues nada Me han dado este Por aquí Tenías que estar aquí ¿Pero qué? Pero qué Pones No te mentirarás Por aquí Para arriba A ver Poco Igual Tiene heridoso aquí Antiaéreo Destruido Otro está Para el otro lado También Qué puntería No Me he encontrado A otro Me fallaste No Dread Dos No Vale Justo tenía que ser ese No podías encontrar A otro distinto Ay Qué paciencia Te toca por aquí Vamos 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 a usar las dos habilidades De este Que tenemos justo 16 Así que Usamos Uno por aquí Y otra en la siguiente Así cubrimos ya Estas dos áreas Y cuatro Y cuatro Y cuatro Cuadrados Cuadrados entonces Solo quedan los cuadrados Lo malo Ya me los encontro a todos No Ya me los encuentro a todos Aquí tenemos uno cuadrado Aquí tenemos el de tres Tenemos aquí uno cuadrado Sí Encuentralos Igual no sabe dónde están Y ahora toca chequear por aquí Aquí no está Tiene que estar por aquí abajo Ya lo va a encontrar aquí ahora este Pero la partida ya se acabó Ya sabemos dónde están Los otros dos O no O no se acabó O no se acabó Que el amigo El amigo es gaña Pues nada Esa mira Pues es mía Fallo estúpido Que tuvo aquí el oponente Más 37 Casi subimos Y ya hemos completado La misión diaria Vamos a las tareas Y abrimos el cofre Confer pirata Y más nada Y en principio Pues nada más Ya lo voy a ir dejando Yo por aquí Nos vemos Chavales 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 Chavales